¿Cómo te vas, Andrés? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Pero qué gusto. No sé si vos te acordás, si nos acordás, debemos hacer alguna que otra nota. Bueno, se han extinguidas y... Tercer año, ¿eh? Tercer año. Si no, no me acordaba, dije, yo sé que no es la primera. Tercer año, ¿cómo es? Mira, la verdad que estamos muy felices porque ya estamos en el tercer año de esta obra creada y dirigida por Muscari, por José María, y, bueno, de que arrancamos en el 2015, es como que tenemos una herida a cada función, te digo. Llegamos a la gente de una forma tan especial, creo que tiene que ver con esta idea que tuvo, que fue de verdad muy atractiva la idea. Al principio estos muchos autores tal vez no acababan porque ninguna de ellas mirábamos a verse en el candelero, como se suele decir, no estábamos haciendo televisión y los productores pasan las horas a veces en la gente que está en teléfono. Claro, lo cual, permíteme decir que es un error, es un error porque si no estás en la acción también existís, y el público se acostumbra mucho a ver a las personas que hemos visto siempre. Y para la gente nueva, también joven, que son padres muchas veces, también es muy agrable. Es una decoración. Claro, porque realmente esto demuestra que el teatro es otra cosa y que, bueno, hemos tenido la dicha de tener muy buenas críticas desde acá arrancamos. Este, Muscari es un director muy presente y está permanentemente aportando las cosas. Así que, te digo la verdad, estamos recontra pero recontra felices y encima que este año, después de haber hecho una temporada muy exitosa en el Teatro Regina y de la Casa de la Fe, después de hacer una gira por todo el país, de norte a sur y de este a oeste, y después de haber hecho Amor del Plata y la Costa en el verano y una gira en Uruguay. Ahora estamos en un teatro... Precioso. Sí, la verdad que es una caja de bombones, decimos nosotros, porque está considerado patrimonio nacional, es el teatro que pasó la Argentina. Y hasta recontra el lado, porque estamos ahí corriendo. Es pesado, es un... ¿Quiénes te acompañan, Sandra? Porque yo sé si siempre me confundo a veces con los elencos de José María Muscari, porque por ahí cambian algunas artistas. ¿Quiénes te acompañan? No, en el caso no somos las nueve originales, las que arrancamos, en un comienzo éramos diez, te voy a nombrar las que éramos y las que somos. Fantástico. Bueno, Beatriz Alomón, Patricia Aral, Mimi Pons, Pata de Villanueva, Arianna Aguirre, Noemí Alan, Nanín Timoico, Silvia Peirú y yo. Y en un comienzo estaba también Luisa Arbinoni, y el amigo que no está más con nosotras y está haciendo otras cosas. Sí, sí, está en televisión también. Pero son nombres que uno quiere, no sé, se falta peinar tantas canas para conocerlas a ustedes. Realmente es hermoso. Haz los elencos estupendos, Muscari. Y esto es algo totalmente atípico que hizo, porque no existen muchas obras, no sé si es donde haya reunido nueve, como él dice, hijos de los años 80, para crear una obra en el que hay viaje a ayer y el hoy. Entonces es como que es totalmente atípico una obra que hable en forma personal de cada uno, como nos estamos haciendo un personaje, somos otras. Cada una hace de nosotras. Por eso digo que sea típico que no tenemos reemplazos, porque nadie puede contar mi historia, ni la historia de mis compañeros, es de forma totalmente personal. Y bueno, si bien hay mucho también ficción que es otra vez, porque no vemos en público, ¿no? Claro. Que en esos años hemos entrado haciendo la tele, la música, en tu caso. Sí, la música, claro, claro, claro. ¿Y en qué quedó esa etapa de Dante? Mira, cumplió su ciclo. Yo la verdad que a los Ángeles de Smith le debo el hecho de haberme hecho conocida, de haber recorrido todo el país, Latinoamérica, y sin duda de haberme dado las ramas que hoy me permiten estar sobre un escenario con otras cosas que la de la actuación, sino con un ida y vuelta conmigo. A mí el show, la verdad que me hizo crecer mucho. Y que podés reconducionar de televisión. Sí. Y bueno. Sos profesora de danza, sí. Y Rosarina. Ah, si te escucha mi mamá. Te escucho, doctora. Este, sí, soy profesora de danza, y me río porque mi mamá es como la arca frustrada de la familia. Ella hubiera querido hacer lo contrario a mí, que soy lo anti-bebé. Y siempre había soñado con ser artista. En algún punto... Sí, bueno, me parece. Lo vivió a partir de mí, por sus cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué ha dicho? Lo que me parece es que cuando mi viejo se jubiló, me estaban a cuero todos los días en casa, y no conociéndolas, se anotan ahí en, no me acuerdo cómo se llama, el sindicato de extras. Claro. Y, bueno... ¿Variedades, algo así, no? No, no, no. No, no hay variedades. Variedades de artista. Sí. Donde yo, precisamente, soy de la comisión directiva. Ah, bueno. Eso lo sabes bien, entonces. Claro, eso sí. Pero en este caso es el sindicato de extras, que convocaban y convocan a gente, más allá de participar como extras en películas o en programas de televisión, que los llevan de abridores, algunos programas y todo eso. Bueno, la verdad es que mi papá era precioso, parece un artista de cine, entonces los anotaron los dos, y no sabés, trabajaron, pero de la película de María Luisa Bembe, es peor de todas, con Fabio. Mira, nada menos. No, 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 de mi vieja, entonces cuando encuentran con él, yo también con este, trabajé con él. Pero es muy linda la experiencia, también que ha tenido, ¿no? Muy linda. Me parece muy linda. Muy linda, muy linda. Muy linda, de verdad. Y la verdad es que mi papá, mi vieja no lo hizo más. Ah, qué linda. Y me da mucha bronca, porque era un lugar donde se había hecho de muchos compañeros. Claro. Y la verdad es que pasaba, pero encima se ganaba unos mangos, ¿viste? Sí, que a lo mejor, bueno, se la puede volver a hacer, porque realmente hace bien siempre tener un tipo de actividad y de eso, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Y sí, nos hace bien, nos hace bien incluso mentalmente, más allá de la necesidad económica que todos tenemos. Y nunca viene mal, claro. Además, si uno puede, tiene peso extra, uno puede hacer algo más. Tu personaje, entonces, sos vos misma, Sandra, contó una historia. Y en síntesis, ¿qué te dejó a vos? Ese 40 que fue iluminosa a partir del 80 para todos, como fue los 60, porque aquí hubo una explosión artística, muchos artistas que no venían y empezaron a ver. Hubo una explosión, eran recitales, todos lados, la explosión de usted mismo, ¿no? Como Los Ángeles. ¿Qué es para vos? ¿Qué te puse? Mira, como vos decís, los 80 fueron de verdad una década de mucha creatividad, donde más allá de los años que ves, como también dijiste, estuvimos quietos por un montón de que todos conocemos, aparte de hablar es como que arrancó una Argentina con muchos artistas en la música, la verdad que en mi caso fue muy lindo haberme iniciado en la parte musical accidentalmente, porque yo trabajaba, o sea, lo que más me preparaba era trabajar como actriz y, bueno, que me compraran las, hasta en ese momento no se llamaba casting, pero una prueba. Sí, cierto. Fue Francis Smith, que fueron las dos chicas que estaban elegidas, faltaba la tercera. Bueno, a partir de que fui y que quedé en el grupo, la verdad que, bueno, como decía antes, fue un crecimiento para mí. Sí, claro. El grupo de Los Ángeles Meta me dio ese público, el estar en escenarios de toda Latinoamérica, este, y la verdad que, bueno, fue de verdad mágico, porque... Fue mágico, bueno, ustedes trabajaron muchísimo, sí. Claro, el grupo apareció, fue el primer grupo de mujeres de este tipo de características, ¿no?, donde usábamos un estuario especial, donde aparecimos con botas bucaneras, con las, las vinchas que impusimos eso y las, y la, la ropa con, con mucho brillo y... Qué lindo. Bueno, aparte usted, este vedette, perdón que corte, este, por lo menos, allí se las veía tres bellísimas. Bueno, vos sabés que, una de las cosas que yo cuento en Exit, que yo nunca, nunca me interesó ser vedette, y yo que el mismo, Alejandro Romay me ofreció en un momento de carrera, cuando yo había arrancado, me hació ser, o sea, convertirme en vedette. Sí. No era lo mío, la verdad que era un grupo que a mí me gustara, para mí, por eso me dio la posibilidad de empezar a trabajar como conductor, el lado de Leonardo Simons, en Favos de la Bondad, bueno, después de ahí... Sí, con una lista enorme de televisión y teatro, desde 1990, 91, por ahí, ¿no? mucho teatro. Mucho teatro y musicales. No te inquieto, hay nunca paredes, traparse. Y cuando ha faltado la posibilidad de, no sé, hacer cosas en televisión o el tiempo que estuve en Mepola, ideas, también auto-fender en proyectos, tengo una productora dentro mío, la generadora de proyectos. ¿Y cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Tu corazón ocupado? ¿Qué pregunta? Pero hay no más, ¿qué hay? Yo no digo más. O sea, estoy sola, este, estoy, bueno, de mi último marido que falleció hace un año y medio y que estaba parada, pero bueno, estábamos, trabajábamos juntos y teníamos una plaza muy linda. ¿Quién? Pero bueno, ahora estoy sola y, bueno, a veces, con ganas de decir, bueno, me gustaría volver a mí. Yo, yo digo, no estoy tan bien así. Pero es una mujer joven y muy linda, así que, bueno, lo que tu corazón quiere. Sí, lo que la vida nos depare. Exactamente. Porque creo que también eso tiene que ver. Si hay otro amor en mi vida, bueno, ya aparecerá. Aparecerá, exactamente. Por supuesto. Yo agradezco muchísimo la gentileza de charlar con nosotros hoy. Hasta ahora. Con gusto. Con gusto. Sandra, sabemos lo que... Sí, decí. Sí, yo quiero aprovechar para invitarte y para invitar a todos tus oyentes. Cómo no. que de verdad si tienen la posibilidad no se pierden de venir a vernos extendidas porque de verdad es una linda experiencia. ¿Hasta cuándo están? Estamos, si yo quiero, todos los viernes y sábados a las 21.30 en el Teatro Coláctico de la Argentina, ahí en Espeña 361. ¿Hasta cuándo están? Sí, todo el año. Todo el día, todos los sábados, todo el año. Yo tenía más, había comprendido más, qué suerte. Bueno, entonces te vamos a ir a ver, Sandra, porque además el lugar es precioso. Es precioso, el lugar tiene un barcito también, es precioso el lugar, y encima la obra, desde que comienza hasta que termina, van a pasar por todos los estados, de mucha risa, de melancolía, de emoción, y bueno, podemos pasear juntos por ese pasar presente que hacemos permanentemente. Cómo no, lo vamos a hacer, invitamos a sus oyentes, por cierto, agradecemos a la gente de prensa de ustedes y también a Juan Carlos Acero que nos hizo el contacto para tenerte. Es un lindo grupo, me parece que sí. Estamos muy felices las nuevas actrices, primero de estar con este genio que es Muscari, con nuestro asistente de dirección actualmente, y con una obra de chicos realmente jóvenes y con muchas ganas, y con muy responsables que son la gente de Synapse. Este es una obra que nos miren tanto Paco Mazzarini como Marcos Gorban, la verdad que todo el equipo de chicos son maravillosos. Estamos muy felices con esta nueva producción. Y para hacer todo lo posible, nosotros para ir porque a veces viendo tanto cine uno se pone un poco vago para el teatro, esa es la verdad. Y yo quiero verlas a todas y creo que voy a volver loca haciendo notas con ustedes. cantando. Pues vení, te vas a entrar y es verdad que en estos tres años todavía no nos hayas venido. Porque te estoy prometiendo. Sí, soy más para el teatro pero no para el cine que bueno, es una... No, pero el teatro tiene otra magia porque está ahí, ¿viste? El teatro es real, pasa lo que pasa cada infante al poder abrir una forma porque a veces muchos dicen tanto tiempo haciendo la misma obra aburrido porque no es la misma obra. Claro. Pueden repetir lo mismo todas las noches pero cada noche es totalmente diferente porque el público lo hace diferente. Y una de las cosas que también te quiero contar antes de despedirme es lo lindo que nos pasa al final de la función la gente de verdad queda muy emocionada y para nosotras recibimos cada noche de pie, te juro. Qué lindo. Eso no es fácil y la verdad que nos pasa desde el primer día y decimos la magia de Extinguidas. Es la magia de ustedes, de todas ustedes. Así que bueno, vamos a ir a un paso y se nos va a ir a sacar para ir a ver las oficinas. Nada más. Vamos, pero es una voz y a toda la gente. Muchísimas gracias, Sandra, por la gente. Un beso. Un beso. Un beso. Bueno, mi reina, muchísimas gracias. Un beso grande para todos. Muchísimas gracias. Chao, mi amor. Chao. Sandra, una de las mejores representantes de la música y ahora también como actriz. Vamos a organizarnos de nuevo. Escuchamos a dos.